Valera muy buena Siento la cabeza como la devuelta Siempre perdido en la luz Para mí no dejes de cruzar Que pasa entre tú y yo No tengo pasaportes Y hay barreras en tu frontera No encuentro la manera de entrar En tu corazón Sé que soy muy lento Y me he perdido en el amiento Pero no veas compartir esos valores Que a tiempo posezco Como pasa el tiempo Y uno no puede volver atrás Como un caballo dejando ver Todos los pensamientos que nos van a caer Tu compañía es una bomba en mi corazón Siento la cabeza como la devuelta Siempre perdido en la luz No dejes de pensar ¿Qué pasaría entre tú y yo? Cansado del tiempo y el tiempo Y que esta vez no era el momento Pero no entiendo por ti Y me he perdido en la luz Y me he perdido en el amiento No tiro una canita al viento Y uno no puede volver a mi confianza Lo escucho al corazón Cómo pasa el tiempo Y uno no puede volver a mi vida Cómo me daba dejando ver Todos los pensamientos que nos van a caer Tu corazón es una bomba en mi corazón Ni la 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 Gracias.